Oye tú, ven acá para bailar, solo sigue el compás que ya va a empezar Haz lo que quieras, lo que sea en la pista, pero no te olvides de invitar a tus amigas Voy suavemente, mueve la cintura, ritmo caliente, con sabrosura Para la izquierda, luego a la derecha, sube las manos, brinda dos pasos y una vuelta Mueve los dos, baila los dos, baila los dos, baila los dos, baila los dos Así me gusta mi pelo, baby, muevelo tú, baila los dos, baila los dos Múbelo así, así me gusta mi pelo, baby, muevelo tú I like to hear you, move me look so nice, sudor de tu piel y tu minimal de chai Pareces una poesía, movimiento, acércate, please stop Espera tu momento Muy suavemente, mueve la cintura, ritmo caliente, con sabrosura Para la izquierda, luego a la derecha, de las manos, brinda dos pasos y una vuelta Muevelo tú Yo, baby, are you ready? Here's the countdown. So, five, four, three, two, one. Baby, baby, yeah. Vamos a bailar. 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 Suelta esa cadera y vamos a bailar. Suelta, quella. Suelta me la��면 de reina. Yo vuelvo a la cadera y vamos a bailar. Vamos a bailar 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 You do what you want to Zumba over the brand new room